están todos ubicados partieron en la delantera por el lado interior cabarcay avanzando como tú ninguna por fuera expedida por el centro al primero como tú ninguna el segundo para expectina el tercero río ancoa cuarto y viray por los palos en el quinto atrás que le compadre el sexto paraguay corero penúltimo cabarcay en el último estoy en crisis girando la curva como tú ninguna dos cuerpos segundo expectina tercero guaycorero por fuera cuarto río ancoa quinto y viray sexto atrás que le compadre séptimo cabarcay lejos en el último estoy en crisis entrando a tierra derecha como tú ninguna tres cuerpos segundo expectina el tercero guaycorero cuarto y viray para enfrentar los 300 en el quinto lugar río ancoa el sexto para atrás que le compadre van a enfrentar los últimos 200 como tú ninguna en el primer lugar el segundo expectina el tercero guaycorero estás a corta distancia también y viray por fuera 100 metros finales acortando distancia y viray igualando al primero y viray a segundo río ancoa tercero como tú ninguna cabarcay avanza por el lado interior por fuera tranquilo y compadre igualando guaycorero se estrecha la llegada entre y viray igual corero el tercero lo definen a tranquilo y compadre como tú ninguna y cabarcay después llegaron expectina penúltimo río ancoa en el último estoy en crisis en crisis Gracias.